¡Hola! Una historia de dos caballeros andantes de Miguel de Cervantes Saavedra en colaboración con Juan y Carlos Viajar al Mundo Producciones. Soy el narrador, Papito. Un día, Don Quijote estaba caminando por la playa con Rocinante y su esposa, Dulcinea. Don Quijote y Dulcinea se casaron. Cuando Don Quijote estaba caminando por la playa, él vio una otra persona quien dijo que él fue el mejor caballero andante del mundo. ¡Hola chicos y chicas! Yo me llamo Pancho Gutiérrez Nacho Sombrero Tagobel Mariachi Maraca Barito Queso Baño Playa Quesadilla Fajita Goldberg de la playa. Y soy el mejor caballero andante en todo el mundo. ¡Ay no! Soy el caballero andante mejor de todo el mundo. No vas a caminar por aquí en mi parte de la ciudad y decir cada persona que eres el mejor. ¿Quién piensa serás? ¿Pienso que soy Pancho Gutiérrez? ¡Sabemos! Creo que si nosotros peleáramos, yo ganaría. Creo que no tienes nada en mí. Creo que tu madre es fea. Es tan viejo que en su clase de historia ellos solamente escribieron que fueron haciendo. Creo que Dulcinea no es la chica más bonita en todo el mundo. Decir que no es la verdad y decir lo siento. ¡Nunca! ¿Peleamos entonces? ¡Sí! ¡Peleamos! ¡B Cubanos! ¡Quién piñado! Oh, cómo grande es tu lanza. Ser caballero es sobre cómo grande es tu corazón. Sí, tienes razón. Lo siento. ¿Podemos ser amigos? Sí. Y con eso, todos caminaron al puesta del sol y pidieron una pizza porque fueron tan tarde para sus reservaciones, porque de todo el peleando. ¡Espera para mí! ¡Espera para mí! ¡Adiós, tuve! ¡Adiós, tuve! ¡Adiós, tuve! ¡Adiós, tuve! ¡Adiós, tuve! ¡No! ¡Hajajaja! ¡Dame it! ¡Hajajaja! ¡You have one job in all the world! I know, I know, we're gonna stop it. No, don't stop it, just keep going. Alright, you can fix it. Do you know what you have to... decir que no es la verdad y decir lo siento. Yes! Okay, 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 I've got it. You don't even understand the Spanish to be able to forget what you have to say. I don't understand the Spanish. I don't understand the Spanish. I don't know. I'm gonna wipe my nose now. Come on. You, you're all I see. Hope, oh. Entrape. Entrape, entrape. Oh, 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 oh. I'm the best man. Juan y Carlos. The Ohio all mundo. ¡Gracias!